¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Hoy día nos conectamos también, estamos entrando desde el grupo Meet de la Clínica Paz Holandesa para poder conversar acerca un poquito acerca de la ansiedad infantil. Y nosotros como padres, ¿qué podemos hacer ante ello? Este tema es muy importante porque los casos de ansiedad han aumentado ahora en lo que es estas restricciones por la pandemia de COVID-19. Y también siempre se han visto. Y también vamos a ver hasta qué punto la ansiedad es normal en nuestros pequeños y hasta qué punto no lo es. ¿Listo? Porque nosotros también tenemos que empezar a diferenciar conductas en nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ello pueda evaluar su desarrollo, si es que está siendo positivo o si es que requiere algún tipo de atención o apoyo especial de mi parte, simplemente. Aquí también vamos a buscar, brindarles estrategias a ustedes que pueden hacer en casa si es que se está presentando un cuadro de ansiedad. ¿Listo? Para lo cual se ha presentado, se ha preparado unas diapositivas para que me puedan ir acompañando en esta pequeña charla que les hemos preparado. Voy a compartir pantalla y si alguien me podría abrir su micro y decir que se está viendo correctamente, se los agradecería bastante. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me están viendo completamente la pantalla? No sé si alguien me podría responder porque como yo la presento, ya no veo. Listo. Entonces, me escriben por interno que sí están viendo. La ansiedad infantil. Entonces, para comenzar el tema, nosotros tenemos que saber qué es la ansiedad infantil o hacia dónde va. Todas las personas, es normal que tengan un cuadro de ansiedad porque es un mecanismo de defensa ante la supervivencia. Cuando se presenta la ansiedad, entonces, ahí se movió. Vamos a ir atrás una. Vamos a regresar. Listo. La ansiedad infantil. Listo. Entonces, es un mecanismo de defensa de supervivencia, como les decía. Cada vez que se activa una situación de sorpresa nueva o amenazadora. Por ejemplo, si es que el niño está caminando y repentinamente varios perros se empiezan a ladrar, entonces puede crear un cuadro de ansiedad y él se defiende. Entonces, ¿para qué? Por ejemplo, puede ser un susto. Entonces, él empieza a crear la ansiedad y ya la siguiente también puede tener mayor cuidado. Pero se activa en situaciones de sorpresa nuevas y amenazadoras. ¿Listo? También, por ejemplo, muchos niños activan la ansiedad cuando los papás pelean. ¿Listo? Entonces, corren a su cuarto, se meten como un mecanismo de defensa, como para ellos autocuidarse. ¿Listo? La diferencia, hay que tener la diferencia clara de lo que es la ansiedad patológica de los miedos infantiles. Ahorita vamos a hablar acerca de los tipos de ansiedad que se pueden presentar en los niños. Pero también hay miedos infantiles comunes, como a la oscuridad. También empiezan a desarrollar miedos de que a los padres les pueda pasar algo. Como ya lo habíamos comentado en una charla anterior, estas diferencias de la ansiedad patológica, que es cuando ya empiezan a afectar o haberse comprometido la conducta, los procesos cognitivos, y también cuando se ve afectado la fisiología del niño, por ejemplo, temblores, sudoraciones. Entonces, estamos hablando de una ansiedad patológica. Y ya no tanto de un miedo que con una narración de cuentos o en casa, por parte de la maduración, puede ir pasando. Entonces, hay que tener en cuenta y diferenciar estas dos cositas. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, también hablamos de lo que es la liberación de adrenalina. Y es una respuesta, como decía, de lucha y o fuga. Entonces, si juntamos lo que hemos dicho, es un mecanismo de defensa de supervivencia, que se activa ante situaciones. ¿Y qué va a hacer con nuestros niños? Que van a luchar con algo que no les gusta o van a hacer una fuga de alguna situación amenazadora, con una liberación de adrenalina. Entonces, vamos a hablar acerca de qué tipos de ansiedad se pueden presentar en mis hijos. Empezamos con la ansiedad generalizada. Es preocupación todo el día por cosas diferentes. Los chicos se preocupan siempre, ¿no?, por, digamos, no tengo que hacer mi tarea, o se empiezan a preocupar por situaciones de que, ah, ya mi mamá está enojada, yo habré hecho algo. Entonces, se empiezan a preocupar, que hasta ahí es normal. Pero si es que se empiezan a preocupar de una forma excesiva durante todo el día y repiten preguntas o los ven tensos todo el día, entonces ya estamos viendo que es una ansiedad generalizada. Ahora, hay temores normales, como les digo, ¿no?, que le pase algo a papá, o que le pase algo a mamá. Hay también temores como la oscuridad, hay que detienen a muchos niños a las arañas, de ahí que veo fantasmas, porque vieron un dibujito, una calaverita. Entonces, pueden preocuparse en algún momento de una ansiedad normal, pero si están todo el día, repite y repite, entonces tenemos que darnos cuenta de que ya ha pasado de ser un miedo normal a una ansiedad. Y a veces los padres no consideran motivo de preocupación, pero sí, si es que mi hijo está con esa preocupación. Mamá, voy a ir a la tienda. No, mamá, te puede pasar algo. Pero, hijo, solo voy a ir a la tienda. Mamá, te acompaño. Entonces, ya nos estamos dando cuenta de que pasan muchas cosas, o a veces en la casa agarran, voy a cortar, voy a picar, no sé, cualquier cosita para el almuerzo. No, mamá, te puedes cortar, te puede pasar algo. ¿Y qué pasaría si te cae el cuchillo? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que esta preocupación por el amor que el hijo tiene hacia los padres está yendo más allá y que la tiene en todo momento del día. Entonces, y los padres no están observando. Por eso es que es básico observar, para todo desarrollo de nuestro hijo en general, es básico observar las conductas. ¿Y qué pasa cuando se presenta una ansiedad generalizada? Les cuesta centrarse en la escuela. Los procesos de atención y concentración empiezan a fallar. ¿Listos? Los procesos de atención y concentración se ven disminuidos por la ansiedad. ¿Por qué? Porque el pensamiento está ocupado con estos miedos ya incontrolados. Hay mucha dificultad para relajarse. Los niños siempre están tensos. Ahorita vamos a ver cuáles son las causas fisiológicas o los síntomas y signos fisiológicos. ¿Listo? Pero tienen dificultad para relajarse. Entonces, están ejerciendo la tensión de los músculos. Y eso obstruye también el movimiento o el desarrollo normal de nuestros hijos. Y también tienen dificultad para divertirse. ¿Por qué? Porque dicen, ah, no, si yo salto de aquí y todos los niños están saltando, no me puedo caer, me puede pasar algo. Y después, entonces, ya se empiezan a limitar. ¿Y qué pasa cuando se empiezan a limitar nuestros hijos? Se empiezan a aislar. Entonces, hay que tener cuidado con ello. La dificultad para conciliar el sueño, si los chicos a veces están pensando, y si me duermo, y si cuando duermo, con el mismo ejemplo, que pasa mucho, que tengo miedo que le pase algo a mis papás, ¿no? Que se da en más o menos a los siete años, más o menos, empieza a darse. Entonces, empiezan a conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque esas ideas los tienen tan angustiados, tan tensos, que obviamente nosotros tenemos que entrar en un estado de reposo y de tranquilidad y de relajación para poder conciliar el sueño. Pero estos chicos, como están siempre en tensión, en tensión, les cuesta conciliar el sueño. Y la alimentación puede variar ante una alimentación excesiva o que disminuyan el apetito. ¿Listo? Entonces, también por la alimentación podemos verlo. Algunos niños guardan la preocupación para ellos mismos. Otros expresan, pero realizan preguntas constantemente. Hay, como se dice, los dos caras de la moneda, una ansiedad generalizada. Hay niños en los cuales no nos dicen nada y se lo guardan para ellos. Y es de lo que hablaba hace un momento, de que se empiezan a aislar y desconectarse y alejarse, tanto de amigos, de profesores, o en pandemia que estamos en casa. Ya no quiere jugar tanto, está más metido en su cuarto. Entonces, estamos viendo de qué está pasando un tema de que se están guardando y no están expresando sus emociones, miedos y sensaciones, sentimientos. Otros niños sí lo expresan, pero están con la preocupación. Como la preocupación es constante, entonces preguntan y preguntan y preguntan todo el día acerca del tema que le está produciendo ansiedad. Luego tenemos el trastorno de ansiedad por separación. Esto se da desde que, por ejemplo, en consultas siempre se pregunta, o yo pregunto, de la escolaridad, los papitos que me han podido visitar en consulta. Siempre pregunto, ¿y cuándo empieza su escolaridad? No, a los dos años, empezó a ir a la cuna, ¿no? Que a los tres años, ya. Y no es tanto la escolaridad, sino que pregunto por la adaptación, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay este trastorno por separación que es normal que los niños estén nerviosos o ansiosos cuando, por primera vez, se separan de los padres. ¿Ya? Entonces, es normal, pero si es que continúa esta actitud, este comportamiento y los chicos no se desarrollan, los chicos no desarrollan esta adaptabilidad, entonces estamos ante un problema de un trastorno por separación que le está causando mucha ansiedad separarse o desconectarse del padre, la madre o el vínculo de apego. No logran la adaptación ni realizan actividades independientes en casa o colegio, es lo que les decía. Por el trastorno de separación, vemos, sí, a mi hijo le costó un año, entonces ya estamos dando cuenta que no está bien. Que ese trastorno de ansiedad por separación, nuestros hijos lo han tenido. El proceso de adaptación, bien, podemos tener, hasta lo que he tenido entendido en jardines, dan un año, un mes más o menos, para que poco a poco se vayan adaptando a 15 días, ¿no? El proceso de adaptación están en su diseño curricular, en su planificación. Pero cuando pasa más allá, estamos viendo de que hay un problema y que les causa ansiedad y que los chicos se bloquean. Y no pueden hacer actividades en el colegio, pero sus habilidades sí permiten que lo haga, pero sus emociones y su estado de ánimo no. Entonces, eso se llama trastorno de ansiedad por separación. Hay alteración para ir a la escuela. Empiezan a decir, me duele el estómago, me duele la cabeza, papá, no me dejes, es que a mí no me tratan bien. Pueden llegar hasta mentir, ¿ya? Todo por no separarse de papá y la mamá y estar en casa con ellos. También preocupa, también causa dificultad para dormir o dormir solos, ¿ya? Porque el trastorno de ansiedad por separación no solamente se da en eventos públicos donde de repente hay también una actividad extracurricular que es algún taller y lo dejemos a nuestros hijos. Entonces, no solamente sin eso, sino también hasta se puede generalizar hasta cuando los chicos tienen que dormir solos. No quieren que papá y mamá se vayan. Entonces, ahí está ocurriendo un problema. Y, como les digo, el problema mayor puede ser que empiecen a recurrir a la mentira para ya no ir al colegio o a las actividades extracurriculares o cualquier lugar donde tienen que separarse de padre, madre o vínculo del apego. En ocasiones se ha visto que no pueden quedarse ni siquiera en casa de abuelos, tíos, primos que son allegados a ellos. Entonces, estamos viendo un caso de ansiedad. También tenemos la fobia social, que se desarrolla mucho cuando los chicos empiezan a tener habilidades sociales. Tienen mucho miedo a la opinión de los demás. Bueno, las habilidades sociales se desarrollan desde el primer momento, pero cuando ya empiezan a tener, cuando sean más grandecitos, las habilidades sociales cuando ya se infieren, me habló bonito, no me habló bonito, quiso jugar conmigo, no quiso jugar conmigo, eso también se ve mucho en adolescentes. Entonces, tienen mucho miedo a la opinión de los demás. Están pensando y están infiriendo por cómo lo vio, cómo la vio, cómo lo... Si es que la miró rápido y le volteó la cara, ya me volteó la cara, pero ¿por qué habré hecho algo mal? ¿Habré dicho algo mal? Entonces, empiezan a tener mucho miedo a la opinión de los demás y empiezan a inferir conductas de los otros, como leer comportamientos no verbales o lenguajes no verbales, que de repente ni siquiera van al caso, pero ellos ya han asumido como tal. Ya, tener poder, perdón, temer poder decir o hacer algo que los avergüence. Empiezan a alejarse de actividades extracurriculares o actividades recreativas por miedo a la vergüenza, por miedo a que les digan, ay, no puedes, o mira, no te salió. Entonces, ellos no son mucho de intentar cuando algo no les sale. Prefieren, antes de intentar, no hacerlo. Entonces, es lo que estamos hablando de una fobia social. Se quejan de tener sensaciones corporales acompañados de ansiedad, que son las palpitaciones en el corazón. Muchos se ven eso porque se empiezan a agitar, ¿no? Y, obviamente, el corazón empieza a dar palpitaciones más fuertes. Entonces, ellos empiezan a decir, pero ya me está doliendo el pecho, ya me está doliendo el corazón. Es una fobia social cuando se está presentando a nuestros hijos. De ahí, se tornan nerviosos e inquietos porque siempre están pendientes a cómo me miró. Estoy solo. ¿Por qué estoy solo tanto rato? Voy a ir a la cocina. ¿Ves? Están jugando y a mí no me dijeron. Entonces, cosas así. Están muy inquietos, muy nerviosos. Se ruborizan bastante. Hola, hijito, ¿cómo estás? Y se empiezan a ruborizar porque ellos no saben manejar la situación cuando hay una expresión de emociones de por medio. Y también aumenta el calor facial. Si sienten que está caliente, caliente, caliente su carita. Eso también es parte de la fobia social. De ahí tenemos lo que es el mutismo selectivo. El mutismo selectivo se ve bastante cuando ha habido también problemas de lo que es violencia o ha habido también problemas donde los papás se agreden. No tanto violencia familiar y violencia también hacia la persona o hacia el infante. Se crea un mutismo selectivo. Cuando ha habido mucho bullying hacia un niño o un adolescente, están tan asustados que dejan de hablar. Los chicos dejan de hablar. Y puede ser que lo generalicen a todo o pueden hablar en casa, pero se niegan a hablar en el colegio, se niegan a hablar en actividades familiares, se niegan a hablar en fiestas, o se niegan a hablar en cualquier contexto que no sea su hogar, padre, madre, hermanos. Yo he tenido casos de mutismo selectivo y que afectan sus procesos cognitivos o sus calificaciones en el colegio porque simplemente el profesor les habla y no responde, no dice nada. Entonces, y nosotros vemos que en la casa está gritando o puede estar jugando, hablando, todo. Llega la, llega, por ejemplo, ahorita en casa, que el profesor le pregunta y tiene que prender el micro. No. Y vemos de que todo el tiempo está con la cabecita abajo. De repente, ahora que los pueden observar en clases, porque en colegio no los observan, pero sí que está con la cabecita abajo, no prestan atención. Los chicos prefieren en sí a los adolescentes, con mutismo selectivo, o han sufrido mucho bullying y les ha producido este mutismo en el colegio, prefieren una mala nota y son, o sea, como que a veces los papás me dicen, es que parece que le llega, así me dicen esa frase, no es que sea totalmente indiferente, sino de que a él le cuesta por miedo. Entonces pueden hablar en casa, pero en lugares sociales no van a hablar. Esto se ve en niños, en adolescentes, se ve bastante, sobre todo en casos como ya les he mencionado. La fobia específica. La fobia específica es como cuando les digo, no, o sea, tiene un miedo a cierto animal, cierta situación, cierto lugar, pero ya es un miedo intenso, extremo y duradero. El miedo, por ejemplo, cuando ladró el perro. Ah, se asustó, mecanismo de defensa de supervivencia, me alejo un poco y sigo tranquilo. Causó la ansiedad, causó el miedo, pero pasa. Pero si es que aquí no pasa. Y está, papá. ¿Y si me ladra el perro? Papá. ¿Y si? ¿Y si pasa? Y vamos a la tienda. No, papá. Es que el perro, es que había un perro ahí, pero no había perro, es que de repente ya hay. No, entonces ya estamos viendo que es algo intenso, algo duradero, que no se está alivianando con el pasar de las horas o que ha sido olvidado, sino que está manteniéndose a cada instante. ¿Qué trae? Terror, trata de evitar, difícil de consolar y tranquilizar. Listo, eso sí, es bastante difícil de tranquilizar y consolar. ¿Por qué? Porque ya sienten hasta, ellos también sienten opresión en el pecho, o que les falta la respiración cuando están muy cerca ante esta fobia específica que tienen los chicos. Como les hablaba, hay síntomas y signos en la ansiedad que yo les estaba mencionando, los grandes tipos de ansiedad que se presentan con mayor frecuencia. Hablemos un poco de los síntomas físicos que mi hijo puede presentar. Temblores, vemos que sí, está intranquilo y siempre está moviendo las manos, pero de repente no es que esté moviendo solamente las manos, sino ya es un temblor que no puede controlar. Como le hemos repetido, bastante problemas para dormir, dolores abdominales, quejas frecuentes de dolor de barriga, sin causa médica. También en un test que manejó para ver los problemas conductuales y socioemocionales, divide a nueve componentes de la personalidad en formación del niño y uno de ellos es la ansiedad. Y en el cuestionario que hay donde la madre nos responde, ahí dice, ¿no? Ronchas, dolores, sin causa orgánica. Porque es uno de los factores que nuestros hijos pueden estar desarrollando por el tema de la ansiedad. Cuando la ansiedad, como le digo también a los adultos, cuando los atiendo, pasa más allá, estamos somatizando, lo estamos volviendo orgánico. Entonces ya está afectando, por ejemplo, con dolores de barriga y a todo nuestro sistema digestivo. Manos húmedas y frías, la sudoración por medio del nervios, por medio del nerviosismo, producen sudoraciones y las manos están heladas, heladas. Eso es parte de la ansiedad. Vómitos sin infecciones, como les digo, sin causa orgánica. Por ejemplo, van al doctor, no está bien su hijito, no pasa nada, ¿por qué está vomitando tanto? Puede ser que esté desarrollando una ansiedad. Justo también hace poco me llamó una mamá para que lo atendiera porque el gastroenterólogo le ha dicho que su hijito tiene que ir a psicología para ver los dolores estomacales. Entonces, ven que ese sí se puede estar presentando. Problemas en el control de esfínteres. De la noche a la mañana, se empiezan a orinar en la camita, ya no desean ir al baño, por algún miedo también que puedan tener y que se asocie a una ansiedad. Y la tartamudez. Acá también hay otro síntoma físico que se ve bastante, que es el comerse las uñas. Se llama oricofagia. También es signo de ansiedad. Hay que tener ojo con estos síntomas físicos para poder darnos cuenta. Los síntomas o signos cognitivos cuando se presenta una ansiedad. Rituales. Lentitud del procesamiento. O sea, pero mi hijo dibujaba rápido. Mi hijo hacía los problemas de matemática rápido o coloreaba rápido. Y ahora no. Es por la ansiedad. Cambios en el rendimiento académico, como ya les he ido explicando. Por el proceso de atención y concentración, como disminuye, se desorganiza. No se acuerdan las tareas. No se acuerdan qué habló el profesor. Llega el examen. No estudiaron. No se concentraron por la ansiedad y los pensamientos repetitivos. Entonces, baja el rendimiento académico. Estados de preocupación constante y que pierden el centro y o el objetivo de sus clases o de sus procesos cognitivos. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o miedos múltiples, pesadillas. Entonces, ¿por qué esto procede a tener una afectación cognitiva? ¿Por qué? Porque como están pensando en ello, entonces, ya ni voluntad tienen, por estos miedos incontrolados, ya no tienen ni voluntad de hacer las tareas. Ni voluntad. O sea, ya no desean ir ni siquiera al colegio. Pierden voluntad de sus obligaciones y responsabilidades. Las pesadillas también se presentan aquí porque a veces los chicos dicen ¿pero qué te sueñas? Dime. ¿Qué ha venido el monstruo y así le ha hecho a mi papá con una hacha? Entonces, estamos viendo de que ya se está llevando más allá estos temas de ansiedad. Los síntomas conductuales, rabietas frecuentes, inexplicables. ¿Por qué está haciendo más berrinche? Porque quiere liberar de esta manera, que no es la correcta, esas frustraciones y tensiones porque no se sienten comprendidos o entendidos por esta ansiedad. Ya no, pero dicen no me entienden. Entonces, y empiezan a hacer berrinches todo porque ya se están frustrando. La frustración, la agitación y empiezan a ver que y ahora camina y entonces hay que también tener en cuenta ello. Llantos incontrolados que van de la mano con las rabietas, impaciencia, aislamiento social, evita actividades extraescolares, resistencia al ir a dormir y resistencia de ir a la escuela. Son todos los conductuales que ya les he estado oyendo explicando en cada uno, ya sea ansiedad por separación, ansiedad generalizada, fobia social, mutismo o las fobias específicas. Entonces, ya les he ido explicando más o menos cómo va esto, cómo los chicos se empiezan a aislar por el miedo a que se burlen de ellos o el miedo de que los avergüencen. Entonces, se empiezan a distanciar y se olvidan de sus gustos, sus preferencias y que son las actividades extraescolares, ¿no? Entonces, que son, por ejemplo, hacer un deporte, practicar un instrumento, pintar alguna actividad lúdica, recreativa. Entonces, se olvidan de eso también. Salen de ellos mismos y ni siquiera valoran qué es que les gustaría porque muchos dicen, ay, me gustaría ir a unas clases de baile. Se olvidan, ya pierden interés hasta en sus gustos y preferencias, por eso es que se aíslan y evitan las actividades extraescolares. Y como ya les expliqué, la resistencia para ir a dormir y la resistencia para ir al colegio se asocia a lo que es lo que es las mentiras. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer en casa como padres? Dirán ustedes, ¿cómo es el apoyo que yo le pueda brindar a mis hijos para que puedan desarrollar el tema de la ansiedad? ¿Ya? Entonces, no evitar, no es de que, ay, ya, se lo voy a hacer por él o ya, que no vaya al colegio porque no quiere ir. No podemos evitarlo. Tenemos que afrontar los miedos con nuestros hijos de la mano. Sean inicial, primaria, secundaria. Tenemos que afrontar con nuestros hijos de la mano y elogiarlo por cada intento. Cada intento sea fallido o sea acertado, hay que elogiar. Hablar con los hijos de la ansiedad y qué pasa con su cuerpo, siempre con un lenguaje acorde a la edad. Hay que hablar, no hay que huir de algunos temas, hay que hacer que nuestros hijos se entiendan para que sepan que lo que está pasando de repente ellos creen que es algo muy anormal y que son diferentes y pueden empezar a bajar la autoestima porque se sienten diferentes. Hay que decirles que no, que no tienen una cosa con la otra, sino de que vamos a explicarles, van a entender con un lenguaje adecuado. Pasa esto, entonces cuando ellos empiecen a tener las sudoraciones en la mano van a decir, ay ya eso es lo que está pasando, me voy a tranquilizar y con las técnicas que vamos a seguir hablando, pero siempre hay que hablar con nuestros hijos. Si quiere o permite darle un abrazo o darle la mano, ¿por qué? Porque algunos chicos cuando pasan con la ansiedad tal vez los adolescentes ya 10, no les gusta ni que los abracen, hay que esperar el momento para poder llegar a ello, pero siempre es bueno llegar a darle el abrazo, darle la mano en el momento adecuado. Ayudarlo a hacer respiraciones profundas por la nariz y por la boca, respiramos los dos, no es ya hijo, tranquilízate, respira, respira. No, respiremos con él, estemos con él al lado. Y la técnica de 10 segundos en relato, ¿cómo es esta técnica? Cuando hablaba acerca de que los chicos preguntan y preguntan y preguntan, entonces vamos, le decimos ya, voy a hacer una pregunta y ya cuenta 10 segundos para responder y vamos a ir tranquilizando. Le volvemos a hacer otra, vuelve a hacer otra pregunta, entonces vamos a contar, porque a veces ellos son muy exigentes a sus demandas y a sus preguntas. Entonces vamos a contar 10 segundos y también podemos hacer al revés, podemos hacerle preguntas y él va a querer responder rápido, pero ¿por qué tienes miedo? Es que era 3, no, 1, 2, 3, y contamos hasta 10, respóndeme. Esos 10 segundos son una pausa de tranquilidad y también va a ser una reestructuración de las ideas de nuestro hijo. Técnicas distractoras, si ya pasó el cuadro de ansiedad, si ya pasó el momento, entonces llevarlo, por ejemplo, ustedes como papá saben que les gusta a sus hijos, entonces ya, lo voy a llevar a un ratito a que veamos, a la película preferida o a hacer un postre o lo voy a llevar a pintar que le gusta o armar bloques y lo desconecto ya de la actividad o del lugar también, del lugar donde ha pasado el evento de ansiedad. Hacer ejercicio es bastante, es bastante bueno si tenemos indicios de ansiedad que nuestros hijos hagan ejercicios, es bueno porque son actividades liberadoras. Construir una caja de preocupaciones, eso es para niños pequeños, si les funciona bien, entonces los niños pueden dibujar su preocupación, su miedo, su ansiedad y la ponen en una caja y ahí cerrada, muy bien, no sales, entonces cada vez que el niño vaya a la caja, la caja va a estar cerrada, ya, entonces no va a poder salir el miedo, entonces nos puede jugar a un, nos puede jugar a favor bastante grande una ayuda esta caja. Dominio de las emociones y reacciones de los padres, no podemos perder el control, tenemos que tener mucha paciencia porque si nosotros perdemos el control, nuestros hijos también más se van a frustrar, más mejor me quedo callado, mejor me quedo callado, ya no digo nada porque mi papá me va a reñir, mi mamá me va a reñir, entonces no, hay que entender a nuestros hijos, nuestros hijos son personas diferentes, pero yo, usted fue una, fue una persona con sus virtudes, sus defectos, sus ansiedades, sus miedos y sus no miedos, pero nuestro hijo es otra persona, se está desarrollando en otro tiempo, en otro contexto y ojo, se está desarrollando en una ansiedad que creo que, perdón, se está desarrollando en una pandemia, entonces cosa que creo que nosotros no hemos pasado, entonces hay que tener mucha comprensión, tiempo de preocupación específica pero no antes de dormir, hablarles de lo que les da miedo pero nunca antes de dormir, que les explique, pero qué sientes, qué te pasa, qué piensas, no antes de dormir porque van a estar tensos, pueden, cómo les puedo yo juntar estas actividades, pueden hacer ese tiempo de preocupación específica hacia el pensamiento o hacia la ansiedad y luego al toque hacer la actividad distractora o hacer los ejercicios y cuando estamos hablando de esta preocupación específica porque es abocado 100% a lo que le produce ansiedad, podemos trabajar la técnica de los 10 segundos acompañado de la respiración, entonces todo esto lo podemos juntar con nuestro control de emociones de los padres con un lenguaje adecuado podemos llegar a nuestros hijos. Muchísimas gracias, a ver, voy a dejar de compartir, dejar de compartir, voy a regresar al Facebook, listo, muchísimas gracias por la participación, tener en cuenta los signos síntomas y síntomas que se han presentado porque es la observación que nosotros tenemos que hacer de la conducta de nuestros hijos, listo, para saber si es que están desarrollando dentro de los parámetros de normalidad o ya requiere un apoyo o ya requiere que nosotros tengamos que realizar nuevas estrategias para el mejor desarrollo o de la conducta o de la conducta de mis hijos, listo, la observación es básico en nosotros, la observación ahorita es fundamental porque, como les dije, nuestros hijos están desarrollando ya casi un año y medio en una pandemia, entonces, no es lo mismo, la paciencia que ustedes tengan también va a fomentar y va a disminuir cualquier ansiedad que pueden estar presentando sus hijos. Espero que ha sido de su ayuda esta charla, ya saben que nos pueden encontrar en la clínica Paz Holandesa, tenemos psicólogas que pueden estar apoyando a cualquiera de sus hijos, nos encuentran todos los días, mi persona está todos los días en diferentes horarios y podemos tratar si es que se está presentando ya algún cuadro de ansiedad en sus hijos, que no se preocupe, está siendo normal, es por parte de lo que estamos pasando que esperemos que ya pronto esto termine para que también nuestros hijos puedan desarrollarse al 100%. Eso es todo, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche, un gusto y un placer volverme a conectar con ustedes. Nos vemos en la clínica Paz Holandesa. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.